¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura desarrollada En el enigmático continente negro La reina de los gorilas El rostro de Eric Requemado por el sol Expresó furia y desconcierto Al escuchar aquellas palabras Y avanzó interrogante Hacia el coronel Finley ¿Qué dice usted, coronel? ¿Quitarme el mando de la expedición? Si sigue cometiendo tonterías Sí, Eric Recuerde que nuestra misión Es muy importante Apenas se inicia Y no vamos a echarlo todo por tierra A causa de... De sus explosiones de furia Sobre todo contra Calimán Al que le debemos estar con vida Tiene usted razón, coronel Admito mi error Además Nadie mejor que Eric Puede conducir esta expedición Estoy seguro de que ahora en adelante No habrá problemas No es cierto, amigo Eric Sí, sí, Calimán Esta vez tiene usted razón Yo lo siento por el pobre de Caracol Estará dormido durante seis horas ¿Qué vas a hacer con él, Eric? Ustedes Carguen con el cuerpo de este idiota Déjenlo en uno de los camiones Hasta que recobre el sentido Y así será, Eric Le aseguro que Caracol Va a la vida Tres nativos levantaron en Dilo El cuerpo rígido de Caracol Y Eric Conteniendo su furia Exclamó Ahora debo ir a terminar De arreglar esos motores ¿Cuánto tiempo necesitará, Eric? Una hora o tal vez dos Bien Hágalo en el menor tiempo posible Y recuerde que estamos en mitad del desierto Y sin agua ¿Cómo espera solucionar ese problema? Recurrirá a otro de sus trucos Para conseguir agua Le prometo que conseguiré agua Seré un oasis no lejos de aquí ¿Qué dice? ¿Un oasis en el desierto de Salim Haram? Ha perdido el juicio, Calimán Conozco este desierto Y sé que no hay una gota de agua En cientos de millas a la redonda ¿Sabe una cosa, Eric? Lo malo de usted es que No confía en la palabra del amigo Si le digo que encontraré un oasis En pleno desierto Es la verdad Me gustará verlo Ahora, con su permiso Qué raro se está comportando Eric Salimán ¿Cree usted que Eric Bonestrip Es el culpable de lo sucedido? Me refiero a ese intento de matarlo No puedo asegurarlo, Cornel Pero ha demostrado su violencia Su odio hacia un hombre No anticipemos juices, Cornel Pensemos que Eric No me ve con buenos ojos Porque Nuestras ideas son disímbolas Él es amante de la violencia Yo La censurro Eric es un hábil cazador Y yo rechazo la muerte Él Defiende su manto Dentro de la expedición Y mi presencia La enfada Por el temor a que usted Confía más en mí Pero No podemos acusarlo De haber ordenado mi muerte Oh, ya no sé qué pensar Esta expedición Parece condenada al fracaso Han sucedido tantas cosas Que Que empiezo a creer Que tenemos encima Una maldición Como Como si los misterios del África Nos impidieran Seguir adelante En busca de los gorilas humanos Ah, deseche ideas Pesimistas, Cornel Creo que triunfaremos A pesar de todo Calimán, pero ¿Qué haremos para conseguir agua? Usted habló de De un oasis Oh, sí El oasis existe No lejos de aquí Pero Vi los mapas En esta región Y no hay ningún oasis Marcado En cientos de millas A la redonda El oasis existe, Cornel El desierto Es como un gigantesco Mundo de silencio De sol Y arenas eternas Que ocultan sus secretos Para algunos expedicionamientos Pero Pero no para mí Nací en el desierto Y las arenas Me confiesan sus secretos Y el viento Sus misterios Sí Partiré ahora mismo En compañía De mi pequeño amigo Solín Y descubriremos el oasis Y más tarde Nos reuniremos con ustedes Ofreciéndoles El rico tesoro Del agua reconfortante Creer en mi palabra ¿Verdad? Sí, Calimán Creemos firmemente Usted lo dijo Lo malo en Eric Es que no cree En la palabra del amigo Y nosotros no compartimos Las ideas de Eric Si usted dice Que existe un oasis Y que nos salvará Del tormento de la sed Confiamos en usted ¿Me alegro, coronel? Bien Partiré ahora mismo En cuanto Eric Arregle los motores Continúe el viaje Hacia el sureste Antes del anochecer Nos reuniremos ¿En qué lugar? Yo sabré encontrar Por nada del mundo Me perderé De esta aventura Calimán Luego Entonces También usted Desea encontrar La tierra De los gorilas humanos Es uno de mis propósitos De esta aventura Señorita Corra Y Nada más Aparte del atractivo De su deliciosa compañía Bien Nos veremos pronto Vamos Solín Calimán abandonó La tienda de campaña Y los negros ojos de Cora Siguieron hasta perderse Aquella altiva y varonil Figura vestida de blanco Calimán No hay duda Que es un hombre singular Si Si hija Ahora nos sentiremos Más tranquilos Llevándolo con nosotros Si no fuera Porque estoy ciego Podría ayudar en algo Pero Así me siento Tan inútil Ánimo papá Pronto te restablecerás La medicina que Calimán Puso en tus ojos Hará que vuelvas a ver Y entonces Entonces todo estará bien Ojalá Ojalá Creo que de seguir las cosas así Jamás llegaremos a la tierra De los gorilas humanos No debes perder la fe Calimán lo advirtió Y sus palabras han sido Como un bálsamo Que me inyecta confianza Optimismo y fe Hija No te estarás enamorando de Calimán Tal vez Cualquier mujer puede sentirse atraída Por un hombre así ¿No te parece? ¿Y qué pensará Erick? Él te ama Oh papá Pero para conquistar mi corazón Hace falta algo más Que el deseo de un hombre Erick está celoso de Calimán Lo sé Y esta situación me divierte Cuidado Cuidado hija Es peligroso que juegues con fuego No vayas a enfrentar A dos rivales tan poderosos Recuerda que Erick es violento Brutal casi Un hombre como él Puede llegar a matar en caso dado Ten cuidado hija Calimán cruzaba por el improvisado campamento El sol del mediodía caía a plomo Sobre los nativos que trabajaban Al lado de Erick Von Strip En los motores de los camiones El blanco atuendo de Calimán Relucía con el sol Como principesco traje de plata Y el pequeño Solín Lo seguía apresuradamente ¿Partiremos ahora mismo Calimán? Si, si muchacho Sin agua es imposible cruzar el desierto Encárgate de cargar Sobre nuestros caballos Cuantas bolsas de agua Encuéntrese en el campamento Anda Si señor En un momento estaré listo El pequeño Solín Se alejó rumbo a donde Se guardaban los víveres En uno de los camiones Mientras Calimán avanzaba Con paso firme Hacia Erick Erick ¿Sí? ¿Y cómo va su trabajo? En unos minutos más Terminaré de arreglar este motor El otro camión ya está listo Para funcionar Solo falta arreglar el jefe Hola, felicito Es usted un mecánico hábil ¿Debo darle las gracias? No hace falta En realidad todos estamos trabajando Para todos Bien Debo decirle que partiré ahora mismo En busca del oasis ¿Pero de veras cree usted que existe? Por supuesto, Erick Lo encontraré en unas horas de camino Me acompañará mi pequeño amigo Solín Llevamos suficientes bolsas de agua Para que todos sacien su sed A nuestro regreso Allá usted si se interna Solo por el desierto Escuche, Erick En cuanto estén listos Los transportes continúan la marcha Antes del anochecer Nos encontraremos ¿Nos encontraremos? Sí Seguiré sus huellas Y créanme que Sabré darles el cance De todas maneras Ustedes no pueden ir muy lejos Sin agua ¿No les parece? Ah Bien, de acuerdo Partiremos en cuanto estén listos los motores Hay otra cosa Puede estar tranquilo respecto a Caracol Al cabo de seis horas Recobrará el sentido Sin haber experimentado dolor alguno Eso espero, Calimán No me gustaría perder a mi fiel amigo Bien Y ahora ¿Qué le parece si olvidamos Todos esos incidentes Y acepta mi mano en señal de amistad? Calimán alargó su recia y musculosa mano Y Eric Von Strieg sonrió burlón ¿Por qué no? Mientras usted siga respetando mis órdenes como jefe de la expedición que soy Puedo aceptar su amistad Y la musculosa mano del cazador Y la musculosa mano del cazador oprimió la de Calimán Aunque en sus miradas había un continuo reto Dos hombres de ideas diferentes Dos rivales Y debo decirle Eric Que la amistad es algo que respeto aún por encima del peligro No lo olvide Hasta pronto Hasta pronto, Calimán Calimán avanzó hasta donde Solín permanecía al lado de los caballos y... ¿Todo listo Solín? Si señor He cargado todas las bolsas de agua que encontré en el campamento Entonces no esperamos más Monta de inmediato Calimán trepó ágilmente hasta la montura El pequeño Solín hizo otro tanto Y el hombre increíble tiró de las riendas justicando a la bestia En marcha Solín Si señor Sobre las candentes arenas del desierto Se hundieron los cascos de las bestias El Sol caía a plomo iluminando la altiva figura de Calimán Que se alejaba al lado de su pequeño amigo Hasta perderse en las ondulantes arenas Y Eric Von Spree Los miró a alejarse mientras decía Amigos sinceros Va Entre Calimán y yo existe un reto a muerte Hasta ahora la suerte ha estado de su parte Pero soy un cazador paciente Y podré esperar mejores oportunidades Calimán y Solín avanzaban por las candentes arenas Se habían alejado ya del improvisado campamento Y el muchacho decía Calimán Ahora más que nunca estoy seguro que Eric Von Strip Fue el que planeó nuestra muerte en Dar es Dalam Es posible Solín Mas ahora lo tenemos cerca y vigilado No sería nada remoto que aprovechar a nuestra ausencia para alguna traición Tal vez continuar la marcha por otra ruta No, no Solín Él y todos necesitan de agua Y no irán muy lejos si se atreven a tomar otra ruta El desierto se ríe a su tumba Vamos, vamos En marcha Tenemos que encontrar el oasis de Salimunjaram Salimunjaram ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Verdad, Erick? Sí, sí, coronel Finlay. Rumbo a las selvas que rodean este desierto. Si no fuera por el tormento de la sed... Calimán se reunirá pronto con nosotros y traerá suficiente agua para todos. ¿De qué te ríes? ¿Pero crees de veras que Calimán encuentre un oasis en este desierto? No, Cora. Es una ilusión. Un espejismo. Calimán se perderá en el desierto. Y nuestra única salvación es llegar a las selvas cuanto antes. Antes de hacerle compañía a Calimán en el otro mundo. La expedición se alejaba levantando nubecillas de arena mientras el sol caía a plomo en el desierto. Y lejos de la ruta de la expedición, Calimán y el pequeño Solín avanzaban al paso lento de sus cabalgaduras. El ardiente Sol sobre sus espaldas se convertía en un tormento. Calimán, llevamos dos horas de camino. ¿Aún falta mucho para encontrar el oasis? Es extraño. El anciano Rugarashim dijo que la señal para encontrar el oasis eran dos peñascos gigantescos. Y hasta ahora no distingue esa señal. Solo las interminables dunas del desierto. Tal vez el anciano Ruga mintió tal vez no existe el oasis. Entonces, ¿moriremos, Calimán? ¿Encontrarán el oasis indicado por aquel misterioso árabe? ¿O morirán en el desierto? ¿Qué hará el hombre increíble? ¿Por qué es el Louverán? El Louverán. Gracias.